Convierte tu sueño en un negocio exitoso con la asesoría del Centro Municipal de Emprendimiento. Ingresa a www.cmmuniguate.com y participa en la convocatoria que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de mayo. Conoce los programas para negocios tradicionales e innovadores. Desarrolla tu imaginación. Forma parte del proyecto Colibrí a cargo de la Teca y acércate a la literatura y a la lectura creativa. Para ello, deberás tener más de 14 años y llenar el formulario de inscripción. Te invitamos a la jornada visual gratuita del 9 al 12 de mayo en el Centro de Salud de la Colonia El Paraíso, Zona 18, en donde te brindaremos evaluación oftalmológica y entrega de lentes graduados de forma gratuita. El horario de atención será de 7 a 17 horas. Se acerca la temporada de lluvias y seguimos trabajando por ti. Las cuadrillas municipales realizan jornadas de limpieza de los más de 46 mil tragantes en las 22 zonas de la ciudad, en donde se extraen de 800 a 1000 libras de desechos sólidos. Debido a las condiciones climáticas, conduce con precaución, respeta las señales de tránsito y utiliza tus luces de emergencia de ser necesario. En caso de tormenta eléctrica o fuertes vientos, busca un lugar seguro y aléjate de postes y árboles. Porque la ciudad es tu casa, juntos logramos más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un gusto poder estar saludándolos en esta tarde. También esperamos pues que el día de ayer todas las madres pues lo hayan pasado de lo mejor, que lo hayan podido disfrutar al lado de su familia. Y pues el día de hoy pues también ya venimos con las baterías recargadas para continuar con este curso. El día de hoy pues también vamos a tener un tema muy interesante para todos ustedes. Así que siempre les pedimos su participación, por favor, estar muy atentos de cada actividad que nosotros vayamos realizando. Y sobre todo pues que también aquí nosotros estamos en el chat pendientes de ustedes. Cualquier consulta pregunta o duda, no duden en hacerla por ese medio. Y pues bienvenidos sean todos y también bienvenida Miss Maia José. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Arrancamos ya con nuestra segunda clase. Muchísimas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Y como dice Teacher Fede, con la mejor actitud, ¿verdad? Con la mejor actitud. Estos temas con los que estamos arrancando y hemos platicado que son parte siempre de los cursos de inglés. Tienen que estar, nos ayuda a mejorar la pronunciación, a tener esa confianza y también lo que les he platicado, ampliar nuestro vocabulario. Así que bienvenidos. Y para arrancar, para entrar, ¿verdad? Así después de la asistencia de lleno con nuestra clase, les vamos a compartir el link. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y entonces arrancamos, les decía, ¿verdad? En la clase pasada vimos family. Así que today we're talking about parts of the house. Ok, vamos a hablar del día de hoy de las partes de la casa y no solo cómo se llama cada habitación. ¿Qué encontramos en esas habitaciones? ¿Verdad? Es un vocabulario bonito, fácil. ¿Qué es lo que necesito? Nada más que estemos súper atentos a esa correcta pronunciación. Recuerden, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto ustedes me levantan la manita, ¿verdad? Ahí les doy la palabra para no seguir avanzando y que pues su duda o que ustedes deseen pronunciar algo nuevamente, me indican también, ¿ok? Entonces arrancamos. Parts of the house. Vamos con el exterior. ¿Verdad? Vamos a esos, cada uno de esas partes de mi casa por lado. ¿Verdad? Roof. La primera. Ahí lo vemos señalado. El techo. ¿Verdad? Roof. Este también obviamente en el lado por dentro lo podemos observar, pero ahí cambia. Ahí ya no podemos decir roof de nuevo. Ahí cambiamos a ceiling. Ceiling. ¿Verdad? Es diferente. Tenemos la chimenea. Chimene. Chimene. Ventana. Window. Window. Un balcón. ¿Verdad? Siempre recordando que puede, puede que sí, puede que no exista esto en nuestra casa. También las habitaciones que vamos a ver, puede que sí o no estén en nuestra casa. Los balcones también, por ejemplo, si vivimos en torre de apartamentos, los podemos encontrar. ¿Verdad? Un balcony. Balcón. También tenemos la puerta. Door. Y este patio. Yard. Yard. ¿Verdad? Entonces, con door, en yard, podemos jugar con dos palabras para estas. La puerta, ¿verdad? Del frente, una puerta trasera también, y el yard de la misma manera. ¿Qué palabras podemos usar para combinar esta? Front door, back door. Y de igual manera, yard. ¿Verdad? Front yard, backyard. Podemos jugar con estas dos. Front and back. Puede ser para door and yard. Dependiendo, obviamente, la ubicación de nuestras puertas o del patio. Luego tenemos nuestro buzón, que acá, pues, tal vez no manejamos este estilo. Pero sí, a veces, en nuestra puerta colocamos como una ranura, ¿verdad? Para que vayan esos, esa correspondencia dentro. Entonces, puede ser letterbox o mailbox. ¿Verdad? Luego también tenemos has. Has. De nuevo, th. ¿Se acuerdan que vimos que este sonido era muy usado, muy utilizado en el idioma inglés? Ahí ustedes van a ir viendo como en esos vocabularios. Entonces, este sonido es súper recurrente. Entonces, correctamente, ¿se recuerdan? Posicionamos mi lengua en medio de mis dientes y suelto un poquito. Saco un poco de aire. Has. Has. ¿Ok? Que es camino. Voy caminando hacia la puerta del frente. ¿Verdad? Ese caminito que va a estar ahí, que me va a dirigir a la puerta del frente. Vamos ahora a todo el lugar, ¿verdad? House. House. También tenemos el garage. Garage. Que he platicado con sus compañeros y yo les comento. Muchas veces nosotros tomamos palabras del inglés y las utilizamos, podríamos decirla en español. En esta es una, ¿verdad? Garage es una que es muy común entre nosotros. Yo les comentaba algo que en otros países, dependiendo de la región, puede que le digan de una manera diferente. Pero puede ser esta expresión o esta palabra, dependiendo cómo le digamos nosotros. Cuéntenme ahí en el chat si ustedes utilizan esta palabra para donde ustedes meten su carro, garage, o su vehículo, cualquier transporte, garage. Por ejemplo, en México es muy común la palabra cochera, en la cochera, porque ellos al automóvil, al carro, le llaman. Entonces, ¿dónde lo estacionan? En la cochera. Garage podría ser, algunos de sus compañeros me comentaban a mí, el parqueo o el parqueadero. Cindy García ya me comenta, garage, ¿verdad? Son estas palabras que tomamos del idioma inglés y las utilizamos. Garage. Entonces, puede ser parqueo, parqueadero, pero yo les comentaba a sus compañeros, está también la palabra parking, parking lot, que es un estacionario, un parqueo. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, pero garage podemos utilizar. Y este camino, esta vía para conducir mi vehículo para entrar a mi garage. Driveway, driveway. Ok, ustedes me comentan si se escucha bien, porque en internet a veces falla un poquito. Driveway, diferente a path. Es diferente, ¿verdad? Driveway, conduciendo, moto, automóvil, una van, ¿verdad? Es diferente. Génesis dice que no. Está entrecortado por ratitos, ¿verdad? Ok, si aquí me apareció a mí, por eso les hice la pregunta. Mi video para que tal vez me ayude un poquito a que no se congestione tanto la señal. Ok, entonces, repito todos nuevamente por cualquier dudita. Roof, window, balcony, door, yard, letterboxx o mailbox, house, driveway, garage, house, chimney. Ok, esto está el exterior. The outside, that's a part of a house. Vamos ahora a ir detallando cada habitación. Each room. Esta palabra room solita puede traducirse como cuarto habitación. ¿Cuál? Ahí vamos a ver cómo está combinando esta palabra, ¿verdad? Room. Muy bien, arrancamos con las dos primeras. Recuerden, nunca vamos a pronunciar como está escrito, ¿verdad? Puede que existan silent letters que están en la escritura, pero yo no necesito hacer el sonido. Les vuelvo a recomendar, si tenemos duda de alguna pronunciación, vemos la palabra, pero yo no estoy muy seguro. ¿Qué hacemos? Si tenemos nuestro diccionario, buscarlo y ver si aparece su símbolo fonético y si no, colocarlo, ¿verdad? Símbolo fonético de esta palabra para ayudar a una correcta pronunciación. Driveway es, se puede decir que es la vía para que entremos nuestro vehículo, ¿verdad? Pero aquí vamos, aquí vamos a entrar nosotros conduciendo. Nunca va a ser para path, ¿verdad? Este sí va a ser completamente diferente. A veces no hay como una traducción exacta. Exacta. Puede ser la entrada de los vehículos, el camino para entrar a mi garage. Esto es más que todo como nosotros le digamos en español. Por eso les decía, va a haber como que no un término en específico para este, porque va a depender mucho cómo lo querramos traducir al español cada uno de nosotros. Entrada para los vehículos. Ok, muy bien. Ahora vamos, las dos primeras les decía, ¿verdad? Nunca chicos, ¿cómo se escribe? Vamos a pronunciar. Bastante cuidado con estas. La primera, ático. Observen en escritura, pronunciación, arec. Arec. Una vez más, ahí en casita también todos juntos, arec. ¿Ok? Arec. Muy bien. Luego tenemos el dormitorio. Nosotros diríamos, le diríamos a este mi cuarto. Ahí pone eso en mi cuarto, ¿verdad? Utilizamos esta palabra. Si algunos de ustedes utilizan la expresión dormitorio, excelente. Pero muy común y la más escuchada, el cuarto. Ese es mi cuarto. Pero realmente la palabra room va a estar como por habitación o cuarto. ¿Verdad? Entonces dormitorio, bedroom. Bedroom. Recuerden que el sonido de la R no es muy marcado, ¿verdad? ¿Verdad? Cindy, ¿le gusta cuando es similar? Sí. Hay unas que son súper similares, como tú dices, tanto en español como en inglés, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos las dos primeras. Attic. Bedroom. Que este ático, pues acá en Guatemala, no es tan común que nuestras casas lo tengan, ¿verdad? Ahora, si ustedes todas las películas o series que vean, vemos estadounidenses, todas las casas tienen ese attic, más en las películas de terror. O sea, el ático siempre es el, nadie vaya al ático porque ahí es donde pasa todo lo malo. ¿Verdad? Entonces es importante que conozcamos nosotros el nombre de cada habitación. Continúo con otras dos habitaciones, otros dos cuartos. Bathroom. Recuerden TH. Bathroom. Para el baño. Cuarto del baño. Bathroom. La sala. Living room. Living room. Ok. Repito entonces las cuatro primeras. Attic. Bedroom. Bathroom. Living room. Ok. Facilísimo, ¿verdad? Dos más, chicos. El comedor y la cocina. Con el comedor quiero que tengamos bastante cuidado de no pronunciar. Cometemos ese error y no sé por qué con comedor nos pasa esto bastante. Que vemos y lo leemos así. Pronunciamos de esta manera. Dining room. Y no. Es diferente a la hora de pronunciar. Dining room. Dining room. Este sí quiero que todos lo digamos ahí en casita. Juntos. Dining room. Dining room. Dining room. Muy bien. Muchísimas. Dining room. Diferente. Nunca, chicos, nunca. Dining room. No. Dining room. Ok. A practicar ese bastante. Excelente. Cocina. Kitchen. Kitchen. Díjenme contarles con esta palabra, con esta habitación. Siempre me pasa algo súper divertido cuando le toca a los chiquitos. Que solo vemos así el nombre de cada habitación. No sé por qué ellos le dan vuelta a esta palabra. Y dicen chicken. Entonces, bastante cuidado. Puede pasar. Créanlo que hemos estado y con los chiquitos nos pasa bastante. ¿Verdad? Entonces, kitchen. Kitchen. Ok. Repitamos nuevamente los que llevamos hasta el momento. Attic. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Vamos con otras más. Lavandería. Donde esté su lavadora, si ustedes tienen secadora, ahí es su laundry room. Laundry room. Ok. Lavandería. Ahora, vamos a tener este cajón de nuestras, nosotros diríamos gradas, escaleras, como ustedes le llamen. Si su casita es de dos niveles. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los ordinal numbers? Los ordinal numbers dijimos que nos daba una posición. ¿Verdad? ¿Verdad? En este caso, si mi casa es de dos niveles, ¿cómo lo digo? Second floor. Entonces, acá en esta casa sí va a haber first floor, el primer nivel. Second floor, el segundo nivel. Por eso dice, en mi casa es de dos niveles. I have a two floors. Second floor, first floor. Y así, si es de tres niveles, si ya es un edificio, ustedes van utilizando, ¿verdad? Los números ordinales, que es importante. Entonces, acá tenemos un second floor. ¿Por qué? Porque hay escaleras. ¿Cómo pronunciamos correctamente escaleras? Me gustaría que alguien me levante la manita. Y recuerde, la regla que teníamos. La palabra inicia con S seguida de una consonante. Vamos a ver, Kim, levantando su manita para que no activemos todos el micrófono. Muy bien, Kevin. Good afternoon. Bienvenido. Good afternoon. ¿Cuál era esa regla, Kevin? ¿Cómo? ¿Cómo teníamos que pronunciar correctamente estas palabras que inician con S seguidas de consonantes? Solo S. Stairs. Excelente, Kevin. Muy buen trabajo. Eso, ¿verdad? Por eso les digo, siempre vamos a estar practicando todo lo que ya vimos. Aparece siempre en los temas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros siempre estar ahí súper repasando, ¿verdad? Esas cositas esenciales de la pronunciación. Entonces, ¿cómo lo dice Kevin? Steers. Steers. ¿Ok? Repitamos nuevamente, chicos. Esto es de, ¿verdad? De repetir para memorizar esa correcta pronunciación. Attic. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Laundry room. Steers. Steers. ¿Ok? Y vamos con dos más. El sótano, que nuevamente, no es muy común que una casa acá en Guatemala tenga un sótano. No es que no exista. Puede haber que sí. En Estados Unidos, creo que a la hora que construyen casas, como que es obligatorio, ¿verdad? Que tengan un sótano. Porque ustedes saben que ellos sí sufren de muchos huracanes y cositas así. Tornados. Entonces, siempre es como, es de ley que la casa tenga un basement. Sótano. Basement. Una vez más. Basement. Escuchen cómo el sonido de esta, ¿eh? No va. Es una silent letter. Basement. Basement. ¿Ok? Vamos con uno más, que a las mamis les encantan que las plantitas que ya compramé esta para su garden. Garden. ¿Ok? Chicos, repitamos nuevamente. Attic. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Laundry room. Steers. Basement. Garden. Y, por último, también dentro de la casa, hay unas casitas que hay una puerta que da para el garage. Y ya se suben ahí a su vehículo. Dependiendo cómo sea su portón eléctrico o que alguien lo abra, ahí salen con su vehículo. Entonces, también es inside. Es part of the house. Y es una habitación, ¿verdad? Podríamos tomarlo así. Un garage. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahí quién nos quiere colaborar para repetirlo nuevamente cada una de estas habitaciones. Cada uno de estos cuartos que son, por supuesto, parts of the house. Parte de nuestra casa puede que no tengamos todas estas habitaciones en It's Okay. Está bien. Vamos a ver ahí. Ah, tengo por acá, perdón. Es que como al apagar mi cámara no me aparece. Muy bien. Tengo por acá a Juan Pérez. Good afternoon. Bienvenido. Adelante. Ok, miss. Ike. Bedroom. Bathroom. Living room. Dining room. Kitchen. Laundry room. Steers. Basement. Garden. Gash. Excelente. Perfect. Muy bien. Tengo por acá también a Gloria. Hello, Gloria. Good afternoon. ¿Cuándo estés lista, Gloria? Hello, me gusta. Estoy un poquito ronquita. No hay pena, Glorita. Adelante. Adelante. Bedroom. Bedroom. Living room. Dining room. Kitchen. Loving room. Steers. Basement. Garden. Barrage. Excelente. Una pronunciación excelente. Aunque estuvo ronquita, perfecto. Muy buen trabajo. Ok, ahora vamos a ver qué podemos encontrar en cada una de estas habitaciones. Vamos a ver un vocabulario de esos objetos que son súper importantes en cada una de estas habitaciones. Vamos a ver las más comunes. Para estas habitaciones más comunes que va a ser bathroom, bathroom, kitchen, dining room and living room. Vamos a ir ampliando ese vocabulario. Acá vamos a ver como que lo que no puede faltar en una habitación, en un dormitorio. En este caso, en el primer vocabulario, en el dormitorio. Puede que nosotros tengamos otras cositas, ¿verdad? Diferentes al del dormitorio de alguien más. No hay necesidad siempre de hacer el sonido de ambas. Este es el caso, ¿verdad? Aquí sí logramos escuchar un poquito el sonido. ¿Verdad? Para que me escuchen bien. Entonces, acá pareciera que sí los escuchas. Se traba un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Por eso pausé ahí. Ustedes me dicen si ahorita ya se escucha bien. Para hacer la pronunciación de escalera. ¿Está bien, Lento? Ok. Ok. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, escaleras. Steers. Steers. Recuerden que son sonidos similares, pero no idénticos. Entonces, no es tan a, no va a ser tan y, sino suave. Era como junto el sonido. Steers. Steers. Ok. Practiquemoslo bastante. Realmente, este vocabulario, como yo les decía, es fácil. ¿Qué necesitamos? Práctica. 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 ¿Qué les recomiendo a todos yo cuando doy esta lección? ¿Se acuerdan que cuando uno estaba en el colegio, o algunos que todavía están en el colegio, universidad, trabajamos bastante con fichas. ¿Verdad? Que nos ponían acerca de los signos de puntuación y esas tarjetitas. ¿Qué les recomiendo yo? Todo este vocabulario que vamos a hacer, a pasarlo a fichas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar yo el primero. Bed. ¿Dónde lo voy a poner? Cerca de mi cama. Voy a entrar yo a mi bedroom y voy a ver todas esas fichas. Entonces, mi cerebro va a ir recordando. Escritura. Y yo también, entonces, practico pronunciación. Créanme que con este vocabulario, esta técnica de las flashcards, de las fichas, ayuda bastante. Entonces, también, por supuesto, para practicar el nombre de cada habitación, de cada cuarto, colocar bedroom ahí en la puerta de su cuarto. ¿Verdad? De su habitación. Bathroom en el baño. Y luego, dentro de cada habitación, esas fichitas. ¿Y qué hace uno cuando ve un cartel, algo así? Uno siempre lo lee. Entonces, créanme que le va a ayudar a su cerebro a estar guardando, más que todo, cómo se escribe, pero ustedes también pronuncian. Bed. ¿Verdad? Para ir memorizando. Y nuestro cerebro, realmente él recibe toda esa información y la va guardando. Entonces, hacerlo. Si ustedes tienen el tiempo, vamos a hacerlo bastante. Créanme que sí ayuda un montón el estarlas viendo todos los días. Porque every day estamos en my bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room. Pasamos en esas habitaciones. Y van a ver que sí les va a ayudar bastante. Así que vamos con el vocabulario de bathroom. Perdón. Voy a decir únicamente en inglés para ir avanzando un poquito. ¿Ok? Voy entonces con la primera. Bed. Bed. Siguiente. Night table. Night table. Vean cómo en la G-I-H no hay sonido. No night. Y jalando ahí. No. Night table. Siguiente. Limp. Limp. Siguiente. Curtains. Curtains. Vamos con colchón. Mattress. Mattress. La siguiente que puede tener todos estos significados e incluso la que nosotros utilizamos. Chamarra. Es blanket. Blanket. ¿Ok? Una sábana. Esta silla es diferente. A sheet. ¿Verdad? Larguito ese i. Eat. Una almohada. Hello. Un closet. Porque nosotros tomamos esta palabra en inglés y la utilizamos en español. La diferencia es que le hacemos con fuerza al inicio. Closet. En inglés. Closet. Closet. Diferente. En español. El closet. Closet. Con fuerza la primera sílaba y luego lo demás. En inglés no. A closet. Y cubre cama. Bed spread. Bed spread. Que esta cubre cama es la que tiene el elástico en las esquinas y se mete. Esa es la cubre cama y aparte sábana. ¿Ok? Es diferente. Muy bien. Ya vimos entonces que tenemos cortinas. ¿Verdad? Que pronunciamos curtains. Pero hay personas que en su casita no tienen cortinas sino una persiana. Si hubiera el caso. A blind. Blind. ¿Verdad? Para persiana. También esta palabra de closet antes no se escuchaba tanto. ¿Verdad? Antes no se escuchaba tanto esta. Sino que la que utilizábamos en inglés y en español era mi ropero. ¿Verdad? Antes nada que un closet ahí ¿Verdad? Todo fino. No, no. Antes eran los roperos, los populares, el gavetero. Decíamos nosotros también ¿Verdad? Estas para estas expresiones, para estas palabras podemos utilizar esta. Word rub. Word rub. Para el ropero, el gavetero es esta. Word rub. Ahora puede ser también a closet. Inclusive ahora hay ¿Verdad? También ese que hay una sola habitación para toda nuestra ropa. Y le llaman a walking closet ¿Verdad? ¿Cómo ha ido cambiando? Pero todavía lo podemos utilizar de esta manera. Word rub. Si tiene gavetas, puede ser. Word rub. Ok. Entonces, repito una vez más. Cortinas. ¿Verdad? Que la vemos y pensamos, nunca va a ser Q. Curtains. No. Curtains. Casi ni hay sonido de esta primera vocal ¿Verdad? Curtains. Curtains. Ok. Repito una vez todas nuevamente. Bed. Night table. Lamp. Curtains. Mattress. Blanket. Feet. Pillow. Closed. Bed spread. Y acá en la imagen nos aparecen tres que podemos utilizar también. Verdad? Si hay persianas en sus ventanitas. Blind. Si tenemos un ropero de los antiguos todavía. Word rub. Y también. Este, no sé si ustedes lo tienen en su habitación. Yo lo he visto más que todo en la entrada. ¿Verdad? Cuando uno llega a visitar a alguien, le dicen ¿Verdad? Coloque ahí su, su abrigo, su suéter. Lo que llevemos es un coat stand. Coat stand. Que es un perchero. Coat que significa abrigo. En stand de pie. Entonces van a colocar ahí sus abrigos. Coat stand. Ok. Armario puede ser closet. Sí, puede ser ambos. La verdad, como te decía, ahora es más común utilizar este closet. Casi ya nadie va a utilizar a my word rub. ¿Verdad? Casi ya no. Pero puede ser. Puede ser ambas. Si te das cuenta en word rub, también tenemos la traducción de armario. Entonces está bien. En este caso creo que se nos facilita más closet. ¿Verdad? Closed. Siempre recordando la diferencia al no utilizarla como nosotros le decimos. Closed. Así fuerte al inicio. No. A closet. Ok. Muy bien. Alguien que quisiera ayudarme. Por favor, con este vocabulario únicamente en inglés. Esto primero. Y luego agregamos las tres que están acá diferentes. Teacher Fede, no sé si usted me puede apoyar. Ver quién me levanta la manita y darle la palabra. Ah, creo que me aparece a mí acá. Ok. Creo que me apareció, pero no sé si está Annalie. Hello. Hello. ¿Cuándo estés lista, Annalie? Ok. Bed. Night table. Lamb. Cortines. Madras. Blanket. Seat. Pillow. Closet. Bits. Muy bien. Solo cortinas. Curtains. No tan cool. Curtains. Curtains. Eso. Ahí. Porque recuerda, sonido similar, pero nunca Annalie. Idéntico. Nunca idéntico al español. Ok. Muy bien. Ok. Y si me ayudas también con estos tres que tenemos en las imágenes. ¿Cuál es mi? Persiana, perchero y el ropero. Ok. Blind. Costain. And wardrobe. Excelente. Muy bien. Thank you so much, Annalie. Muy bien, chicos. Como les digo, si lo desean, con fichitas ahí, bed, night, table, lamp, curtains, para ir practicando. Siempre. Y, por ejemplo, también, si ustedes quieren que sus hijos ya empiecen también a tener este vocabulario, súper buena idea de hacerlo en las fichitas. Así que, de verdad, los motivo a que, si pueden, lo realicen. Voy con otra habitación. The bathroom. Bathroom. Y tenemos también su vocabulario. Quiero que se fijen que hay nombres de ciertos objetos que se encuentran específicamente en esa habitación. Y va a tener el nombre únicamente si está en esa habitación. ¿Verdad? Por ejemplo, como el lavamanos. Puede que nosotros encontremos otro lavamanos fuera del baño, pero el que está en esta habitación es un wash zine. Únicamente. El solo dentro del baño se va a llamar de esta manera. O también la llave o los grifos que estén en el baño, solo ellos van a tener este nombre en inglés. Entonces, bastante cuidado ahí. De nuevo, voy a repetir, voy a repetir únicamente en inglés. Ustedes vayan observando ahí el significado. Mirror. Mirror. Que es decir, espejo donde esté es un mirror. Ok, a pesar de que tenemos un doble R here. Verá, una doble R. Escuchen que no es fuerte el sonido. Verá, no mirror. No. Mirror. Ok. Siguiente. Toilet. Toilet. Toilet paper. Toilet paper. El lavamanos. ¿Qué les decía? Wash zine. La ducha o la regadera. Recuerden que no va, aquí puede ser que esté ducha, pero nosotros lo conocemos como regadera. O alguien puede que le diga ducha. La regadera, shower. No shower. 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 Siguiente. Atentos acá porque la escritura, hay una que se escribe casi igual y solo la pronunciación va a ser la diferencia. Y es jabón y sopa. Saba, jabón, vamos a decir soap, soap. Y sopa, soup, soup. Ok. Ubiquen esos dos y van a ver que la diferencia va a ser que debemos pronunciar diferente. Si nosotros pronunciamos este como soup, estamos hablando de sopa. Entonces, cuidadito ahí. Soap, soap. Ok. Toalla. Hay una silent letter acá. Towel. Towel. Ok. No están marcada la W. Towel. Bañera o tina. Bath. Tub. Recuerden este sonido, TH. Bath. Tub. La siguiente, la que les decía, estos únicamente si están en mi baño. ¿Verdad? Eso para abrir la regadera, para que salga agüita en la tina. Estos grifos, las llaves. Fawcett. 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 Luego, los siguientes tienen la misma en común este inicio de la palabra. Tooth. Tooth. ¿Qué significa dientes? Tooth. Ok. Tooth brush. Tooth. Haze. Sonido de TH, chicos, con cuidado ahí. Tooth. Tooth. Ok. Luego, otra palabra que hemos tomado de este idioma, pero la volvemos al de nosotros, ¿verdad? Por decirlo así. Algunos decimos shampoo, 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 como le digan en inglés, shampoo, shampoo, shampoo. ¿Verdad? Y luego, por supuesto, acá en la imagen, tengo uno nada más que está como diferente y que está más acá, ¿verdad? En la imagen, que es este peine. Es diferente a mi cepillo, ¿verdad? Que tiene los dientecitos, está más stupidito. En cambio, los peines, los dientes siempre son como más separados. Alguien me colocaba en otra sección, me decía, son los que para peinar las colochas, me decía, tiene que ser esta clase de peine, ¿verdad? Pero también hay cepillo, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, peine o peinilla, como ustedes le llamen a este estilo, cum, cum, que es únicamente, tiene que ser de los que tienen los dientes separados y más larguitos y un poquito más gruesos. Ese es un cum, por eso es que está la expresión, I cum my hair, me peino mi cabello, porque ese es un peine. Dependiendo cómo lo utilicen ustedes en una oración, así va a ser, peine, peinar, peino, ¿verdad? Va a variar esa traducción al español dependiendo el contexto en el que esté la palabra, cum. Y para cepillo, ese cepillo, creo que sí, así le llamamos, ¿verdad? Es brush, brush, por eso también está la frase, I need brush my hair, necesito cepillar mi cabello, es diferente. ¿Ok? Repito una vez más este vocabulario y luego alguien me va a ayudar. Mirror, toilet, toilet paper, wash machine, shower, soap, towel, bathtub, faucet, toothbrush, toothpaste, shampoo, conditioner, cum. ¿Ok? Así que quien quiera apoyarme nuevamente para repetir o si alguien tiene alguna duda, por favor, adelante. Kevin, thank you so much. Cuando estés listo. Mirror, mirror, toilet, toilet paper, wash machine, shower, soap, towel, bathtub, faucet, toothbrush, toothpaste, shampoo, conditioner. I love it. Me gustó bastante la pronunciación. Solo escuché ahí a lo lejos, y tú me dirás si sí o no, cuando me mencionaste bañera y cepillo de dientes, se escucha como una U. Haces un sonido muy marcadito como de U y es no tan U. Bathtub, 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 ajá. Igual para el cepillo de dientes, toothbrush, no brush, brush. Ok, Miss. Pero de ahí lo demás, me encantó, excelente trabajo. Y siempre recordar, ¿verdad? Similar los sonidos, pero jamás idénticos. And finally come. Thank you. Excellent. Thanks. Muy bien. Facilísimo, ¿verdad, chicos? Que necesitamos práctica. De nuevo, hay otras tarjetitas y a ubicarlos en su cuarto del baño. Vamos con el siguiente, que es la cocina, the kitchen. Aquí vamos a encontrar que algunos podemos llamarlos de dos maneras. Lo único, la diferencia que hay es que uno es más común en un inglés americano y el otro en un inglés británico. Ustedes no me dejarán mentir que cuando son actores ingleses, la pronunciación es un poco diferente. La T a veces sí está un poquito marcada, en otras tal vez no. Por eso es que algunas palabras de nuestros vocabularios a veces hasta le ponen a uno. UK, ¿verdad? Nos ponen a la par UK y uno no sabe, pero es porque es un inglés británico. Entonces varía un poquito esa pronunciation, ¿verdad? Ese acento exactamente, Kevin. Eso iba a decir ahorita, Cavalli, Kevin, ahí me ganó. Es más estricto, que es como más pronunciado que nuestro inglés americano. Pero el que más nosotros aprendemos y nos enseñan en cursos de inglés es este, para el inglés americano. Pero siempre es bueno identificar estos sonidos de un inglés británico también. Algunas personas les gusta más un inglés británico. Muchos piensan que es como que el, ay, he escuchado que le dicen el, no recuerdo, como que no tiene tantos modismos, como que no le han agregado así cositas a este inglés. Por eso a muchos les ha gustado, ¿verdad? Este, pero en pronunciación a veces se nos hace más fácil el americano. Bueno, entonces, por eso les digo, al donde ustedes observen dos es eso nada más. Uno es más común en un inglés británico, pero ambos están correctos y van a entenderle. Estufa. Entonces, podemos decir cooker, stub. Cooker, stub. La siguiente, cafetera. Coffee maker, coffee maker. Olla a presión, que sería nuestra olla de presión. Correctamente, olla a presión. Thresher cooker. Thresher cooker. Abre latas. Tin opener. Tin opener. Por ejemplo, si ustedes solo quieren decir una lata de gaseosa, esa sobra tin. Porque esta palabra, a tin, es lata. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren referirse a alguna gaseosa que está en lata, esa sobra tin. Porque está en lata. Un sartén. Únicamente podríamos utilizar solo acá esta. La pronunciación jamás va a ser pan. Puede que se escuche similar el sonido a una a, pero no es idéntico. O pueden utilizarlo con toda esta expresión. Casi siempre los sartenes los utilizamos para freír algo. ¿Verdad? Por eso es que está frame al inicio. Frame pan. Frame pan. Frame pan. ¿Ok? Horno. Ya vimos la parte de arriba que van a ser las hornillas. Esa es stub. Luego el resto es un oven. Oven. Un horno. ¿Verdad? Microondas. El horno, microondas. Microwave oven. Microwave oven. Refrigerador. Ambas son correctas. La más común es fridge. Es la que, la verdad, yo he escuchado que utilizan más. Fridge. O la, por decirlo así, la larga. Refrigerator. Refrigerator. ¿Y cómo le decimos? Y esta la utilizamos nosotros bastante. Alguien que me ayude. ¿Cómo le decimos? ¿Dónde se hace el hielo y se va a congelar todo? La utilizamos. Tomamos esa palabra en inglés y nosotros la hemos utilizado. Vamos a ver ahí quién me dice. Será freezer. Muy bien. Exactamente. Exactamente. Thank you so much. Es del inglés y la utilizamos. A freezer. Freezer. ¿Verdad? Únicamente hacemos modificación en la pronunciación. Excelente. Vamos con la siguiente. La cacerola. Es como un tipo de sartén. Pero han visto que la mayoría de los sartenes son un poquito más planitos. No son tan hondos. La cacerola es estilo sartén, pero son más honditos. Son más honditos. Pero no son ollas. No son ollas aún. Entonces, en inglés. Suspan. Suspan. Recuerden que no pan. Suspan. Pareciera que sí está ahí el a. Pero recuerden, nunca idéntico. Ahora sí. Olla. Hot. Hot. Colador. Div. Div. Una batidora. Food mixer. Food mixer. Licuadora. Ambas maneras les van a comprender. La primera. Liquidizer. La más común. La que yo he escuchado más. Blender. Blender. Porque es de inglés americano. Esto es más del inglés americano. Liquidizer. Blender. El lavaplatos. Esa máquina que en las casas así súper fancy las van a tener. Tienen su lavaplatos que es diferente a lavatrastes. Que nosotros diríamos. Ponelo ahí en el lavatrastos. ¿Verdad? Pero a ese, a lavatrastos de nosotros, zinc. Ese es zinc. ¿Verdad? Zinc. Que es eso grisito que tenemos en nuestras cocinas. Ese es un zinc. No es un dishwasher. No. ¿Verdad? Cindy. Ya imagino mi cocina llena de tarjetitas. Pero te va a ayudar bastante, Cindy. Ya vas a ver ahí. Cuando estés preparando esa deliciosa comida, siempre vas a estar practicando ahí. Exactamente, Kevin. Esa es la diferencia. Put on the dishwasher. Es en la máquina. Dentro de esa máquina donde lo único que tienen que hacer ustedes es quitar todo residuo de comida. Colocarlo así súper ordenadito. Cierran. Y ellos ya van a lavar ahí. ¿Verdad? Ese es el dishwasher. El lavatrastos. Es un zinc. Zinc. ¿Verdad? Que es diferente. Luego acá, observen de nuevo, tenemos la palabra grifo. La llave. Acá si se dan cuenta, no es un faucet. Es un tab. Tab. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, dependiendo en qué habitación lo encuentren, recordar el nombre correcto. ¿Ok? Y por último, la tetera. Ahí donde ponen agüita a calentar para su cafecito o para preparar té. Por eso su nombre, tetera. Porque específicamente tendría que ser para té. Ahí, ¿verdad? Que hay hasta de porcelana súper lindas. Esas son tea kettle. Tea kettle. Una vez más. Tea kettle. ¿Ok? Ustedes me dicen si quieren que repitamos alguna. O, por supuesto, alguien que me quiera ayudar a repetir nuevamente este vocabulario. Que el de la cocina es el más largo. Y nos faltan muchísimas otras cosas. Hay algo que se puso súper de moda, perdón. Y que todos queríamos tener en casa. Las mamis eso querían ahorita para que acaba de pasar su día. Todas lo pidieron. Un lavaplatos. Lavaplatos, dice por ahí. O, quieren que repitemos. Hansel García. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon. Ah, no, yo para decirle. Tal vez las mamás querían la iFryer. Eso, cabal. Muy bien. Muy bien. Excelente. También, si se dan cuenta el nombre, está en inglés. Y así lo utilizamos. Earfryer. Earfryer. ¿Verdad? Que ahí sale toda la comida sin grasa. Y de todo puede uno cocinar ahí. Pero entonces también, por eso les digo, muchísimas cosas que hemos tomado del idioma inglés y nosotros lo modificamos para decirlo en español, por decirlo así. Ok. Vamos a repetir entonces, tetera. Si ustedes, por ejemplo, podrían omitir la palabra tea y únicamente decir kettle. Kettle. Y sigue siendo una tetera. Tea kettle. Una vez más, tea kettle. Lava platos. Kim, no sé si querías que lo repitiéramos. Dish. Que dish es un plato. Pero más que todo, no un plato en sí, sino como un platillo. En los restaurantes se utiliza bastante esta. ¿Verdad? El dish de hoy. ¿Verdad? O sea, el platillo de hoy es más que todo por eso esa expresión de dishwasher. ¿Ok? ¿Alguien que quisiera o me va a apoyar a repetir nuevamente todas, por favor? Vamos a ver ahí quién se anima. Sin miedo. Yo sé que este es el más, podríamos decir que hay palabras más complicadas, pero podemos hacerlo. Kevin, adelante. Muchísimas gracias. Kevin, Kevin. Cooker, stove, coffee maker, pressure cooker, tin opener, frying pan, oven, microwave oven, refrigerator, fridge, saucepan, pot, siet, food mixer, liquidizer, blender, dishwasher, washer, pop, kettle. Excelente, excelente. Muy bien. Si te das cuenta, Kevin, y tú me dirás, no me dejarás mentir, ¿verdad que el de liquidizer nos cuesta bastante? Y este es porque este es súper más al lado del inglés británico. Por eso es que es así súper como marcado, liquidizer. Y hasta lo dicen así. Créanme que cuando uno lo escucha es así súper fuerte. Por eso la común blender, más fácil, ¿verdad? Ok, Miss. Muy bien, pero excelente trabajo, Kevin. Alguien me preguntaba ahí por el tostador. ¿Verdad? Como les decía, acá tenemos parte de, no todo. Fijen, la cocina y las mamás no me dejarán mentir y tienen muchísimas cosas, ¿verdad? Pero acá tenemos como que lo que no puede faltar, lo que va a estar en esa cocina. Pero un tostador a rooster, rooster. No tanto de gallo. Rooster es gallo. Tostador, rooster, rooster. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, por supuesto que hay bastante vocabulario que podríamos sacar de la cocina. Pero tenemos como que esas cositas que sí van a estar. Acá lo vemos en imagen. Observen que tenemos lo mismo. Y hay uno que es el gabinete de cocina o la cena, podríamos decirle también. Si se dan cuenta, su nombre es como de taza, ¿verdad? Cobboard. Cob, que es taza, pero no. No es específico o exclusivamente para las tazas. Cobboard puede ser gabinete de cocina. Cocina a cena. Para lo que ustedes lo vayan a utilizar. ¿Ok? Y creo que nos vamos a quedar ahí, chicos, porque no nos va a dar tiempo de seguir con nuestra living room. Y en living room sí quiero detallarles unas cositas. Y también tenemos dining room. Pero lo que quiero hacer es que voy a compartir con ustedes la presentación el día de hoy. Si desean trabajar sus tarjetitas de verdad. Así les va a servir como contaba alguien ahí, aunque se vea gracioso que tengamos tarjetitas por todos lados. Pero crean que les va a ayudar bastante a memorizar. Más que todo, también escritura es importante. Y ustedes estén repitiendo. Escúchense, escúchense. Sí, mencioné esta correctamente, ¿verdad? Y así la práctica. Que el inglés eso es lo que quiere. No solo practiquemos hoy que estamos acá juntos y luego ya el resto de la semana ni nos acordamos de ese vocabulario. No, a practicarlo. Y con este tema podemos hacer de esta manera. Tarjetitas, háganlo con sus hijos también para que ellos, ¿verdad? Empiecen a incrementar ese vocabulario. Entonces, chicos, vamos a activar todos, por favor, nuestra cámara. Muchísimas gracias. Yo sé que a veces soy muy repetitiva, pero quiero que la pronunciación quede súper clara para ustedes. Bien, vamos a tomar nuestra primera fotografía a la cuenta de uno, dos y tres. Vamos con la siguiente. Uno, dos y tres. Muchas gracias a todos. Y no te preocupes, Brandon. No, comprendemos que a veces no todas las cámaras funcionan, pero ahí nos aparecen siempre sus nombres. Exactamente. Muchísimas gracias, teacher Fede. Y si no, como yo, que si encendio mi cámara, a mí me ando ahí quedando congelada. Entonces, mejor no. Muy bien. Entonces, chicos, un placer haber compartido con ustedes. Espero, ¿verdad? Que, como les digo, vocabulario sencillo que ya conocemos, pero a practicar bastante esa correcta pronunciación, ¿ok? Fue un gusto. Have a wonderful weekend. And see you next week. Nos vemos la próxima semana. Goodbye. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye. See you next week. Bye. 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 Gracias.